Corte informativo Notimex Los mexicanos en Estados Unidos son gente honesta y trabajadora que respetan la vida en comunidad, respetan la ley y por ello merecen el respeto de todos, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto ante el candidato republicano a la presidencia de ese país, Donald Trump. Dilma Rousseff fue destituida de la presidencia de Brasil por votación del Senado, en un proceso de juicio político en el que 61 de los 81 senadores votaron a favor de que la jefa de Estado, reelecta en 2014, pierda su mandato. A pesar del entorno internacional complicado, la economía mexicana crece de manera estable y más que el resto de los países de América Latina, a partir de sus fortalezas internas, pues el pilar del crecimiento es el consumo, afirmó el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Al reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto, jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconocieron el liderazgo regional de México y su compromiso de fortalecer las garantías fundamentales. La extinta pintora mexicana Frida Kahlo inspiró a 42 artistas internacionales que crearon obras visualmente diversas y coloridas para celebrar la vida y el trabajo de la artista del siglo XX, y que expusieron en una galería de la capital británica. El hermetismo y el luto son palpables en la casa de los familiares de Juan Gabriel en el condado de Broward, en el sur de Florida, donde la familia se presume honra a las cenizas de El Divo de Juárez. La reina de la gimnasia artística en los Juegos Olímpicos México 68, la checa Vera Kaslavska, la llamada novia de México, falleció a los 74 años de edad en Praga, informó el Comité Olímpico Checo. Notimex, comunicación global.